Vamos a dar inicio en lo que la compañera diputada se llega y se une a esta instalación de la comisión. Buenos días a todos. Agradezco a mis compañeras diputadas y diputados por su presencia en esta primera sesión de instalación de la Comisión de Educación y Cultura. También agradezco enormemente a todos los invitados especiales que hicieron un espacio este día en su agenda para atender esta invitación que sé que nos une el tema de hoy. Muchas gracias al doctor Aurelio Grajeda Bustamante, secretario de Educación y Cultura. Gracias doctor por acompañarnos este día. A la doctora María Rita Plancarte Martínez, rectora de la Unison, bienvenida doctora. Al maestro Raimundo Lagarda Borbón, secretario general de la sección 54, bienvenido Raimundo. Y en representación del maestro César Adalberto Salazar López, secretario general de la sección 28, nos acompaña el maestro Carlos Sosa Castañeda. También agradezco enormemente al doctor Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general del colegio de bachilleros. Bienvenido Rodrigo. También en representación de la maestra Gracia Alicia Anduro Grijalva, directora general del CESITES, nos acompaña el maestro Juan Carlos Escalante Lápiz. Igualmente agradezco a Cecilio Luna Salazar, representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, bienvenido. Y también en este día de instalación de la comisión, nos es grato que nos acompañe la maestra Paloma Yasmín Valenzuela Cárdenas, directora general del CIPES. Gracias, Yasmín. Y también nos acompañan el maestro Guadalupe Soto Sánchez, regidor presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Guaymas. Bienvenido maestro. La maestra Zenaida Salido Torres, regidora presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Obregón. También la maestra Lidia Adelaida Gutiérrez Gómez, regidora presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Nogales. También nos acompaña, veo que va llegando y nos acompaña la maestra Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenida maestra Lupita. Y también tenemos aquí al doctor Benjamín Burgos Flores, secretario académico de la Unison. También nos acompaña el maestro Daniel Martínez Gámez, maestro de educación especial del CAME 15, intérprete de lengua de señas mexicanas, que en este momento nos está apoyando, interpretando esta sesión en lengua de señas. Él es el primer sonorense que ahorita ha sido elegido en el programa de liderazgo educativo de Perkins Internacional, 2021 en Boston, Massachusetts, que capacita maestros y defensores de derechos humanos de todo el mundo, que están en condiciones de mejorar la vida de niños con discapacidad visual y discapacidad múltiple. Bienvenido Daniel y gracias por interpretar a nuestro amigo, que también nos acompaña, Jesús Enrique Villalobos Pereda, que es licenciado en educación, actualmente estudiante de lingüística en la Unison y representa la comunidad sorda de Sonora. Él es Enrique, es sordo. Bienvenidos sean todos. También agradezco a mis compañeros diputados que no pertenecen a esta comisión, pero el interés por el tema los une. Gracias a mi compañera Margarita Vélez, diputada. Bienvenida a esta sesión. Bienvenida a esta sesión. Gracias a mi compañera Margarita Vélez, diputada. Muchas gracias. Habiendo coro legal para celebrar la reunión de manera válida, a continuación me permito solicitar a mi compañera diputada María Jesús Castro, a efecto que realice la lectura del orden del día para someterlo a votación de los integrantes de esta comisión. Buenos días a todas y todos. Con mucho gusto daré lectura al orden del día. De la Comisión de Educación y Cultura, como primer número tenemos lista de asistencia y declaratoria del coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, declaración formal de instalación de los trabajos de la Comisión de Educación y Cultura de la Sexta y Tercera Legislatura del Congreso del Estado. Cuarta, intervención de la Comisión de Educación y Tercera Legislatura del Estado. Quinta, participación de las y los invitados especiales. Sexta, participación de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. Séptima, clausura de la sesión. Hermosillo, Sonora, a 13 de octubre de 2021. Gracias. Gracias, diputada. Someto a consideración de quienes integramos esta comisión el orden del día que acaba de darse a conocer. Quienes estén en la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día. En apego al orden del día, me permito declarar formalmente instalada los trabajos de esta Comisión de Educación y Cultura, para la cual conmino a mis compañeras diputadas y diputados para que se realice el mejor esfuerzo y atendamos con puntualidad y responsabilidad los temas que nos sean turnados y que tengan que ver con la naturaleza de esta Comisión de Educación y Cultura. Enhorabuena, compañeros. Para continuar con el desarrollo del orden del día, el siguiente punto, quisiera comentarles algunas cosas. Primero que nada, pues buenos días, como ya los saludé a todos los presentes, pero también quiero hacer hincapié que esta sesión está siendo transmitida simultáneamente bajo los principios de Parlamento Abierto y Consenso Ciudadano, lo cual todos lo celebramos. Bienvenidos todos. Quiero agradecer a mis compañeras diputadas y diputados por su asistencia a esta sesión de instalación de la Comisión de Educación y Cultura, así como un sincero agradecimiento a nuestros invitados especiales. agradezco porque sé que los mueve el mismo interés genuino, el de la educación y la cultura, que nos mueve a todos los que estamos aquí presentes. De igual forma, quiero agradecer a mi compañera diputada suplente que aquí nos acompaña, la maestra Edna Patricia Serrano Peña. Gracias, maestra Patricia Serrano. Sé que abrazas el tema de la educación y cultura tanto como nosotros. Bienvenida. En 1921, en la recién fundada Secretaría de Educación y Pública, el maestro José Vasconcelos, su primer secretario, declaraba que el crecimiento, el progreso del país debería estar cimentado en la revolución educativa. Por tal motivo, priorizó la creación de escuelas rurales, primarias y técnicas, e impulsó una cruzada nacional para combatir el analfabetismo y a favor de la educación indígena. No en vano don José Vasconcelos, conocido también como el caudillo cultural de la Revolución Mexicana. Para la Comisión de Educación y Cultura instalada en este órgano legislativo, consideramos y compartimos que la educación es el medio destinado a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen, y reconociendo y respetando en todo momento las distintas capacidades que posee el ser humano. Pero además, la cultura juega un papel determinante en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de todos los niveles educativos. Y tenemos que hacer conciencia del gran aliado que es el arte, aliado a la salud mental, a la salud pública, a la paz social, ya que apela a nuestros sentidos, emociones y pensamientos. Imaginémonos cuánto puede sensibilizar, cuánto se puede lograr con el arte, con la cultura, con el deporte, con la educación integral, con la educación incluyente. Convencida estoy de ello. Ante la presencia del Secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, el doctor Aarón Aurelio Grageda Bustamante, la Comisión de Educación y Cultura le expresa que en materia educativa, las distintas fuerzas parlamentarias representadas en la 63ª Legislativa de este Congreso del Estado de Sonora, y como mandato incuestionable de la ciudadanía trabajaremos para que se cumpla cabalidad lo que establece el artículo 3º de nuestra Carta Magna. Toda persona tiene derecho a educación, pero además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y recalco lo de inclusiva, además de construir todo lo que sea necesario para impulsar políticas y acciones en beneficio de la educación que se brinda en Sonora para los estudiantes de todos los niveles y en toda la geografía sonorense, en acceso, permanencia y participación de los servicios educativos, así como también con instalaciones dignas, con recursos tecnológicos y con un profesorado competente para desarrollar la ciencia, el arte, el deporte y la cultura para favorecer la formación de todos los estudiantes capaces de ser sobresalientes en todos los ámbitos y atentos para responder a las exigencias que demanda el mercado laboral y encaminarlos a vivir en un estado sólido, fuerte y de oportunidades, de progreso, de desarrollo constante y con los mejores niveles en los indicadores de empleo, educación y seguridad. Porque la educación es uno de los indicadores que más influye en el avance y en el progreso de la sociedad. Sonora cuenta con maestras y maestros ejemplares, con estudiantes comprometidos, con entusiastas padres de familia que ven en la educación el instrumento para vivir mejor. Entonces, la tarea que le corresponde a la autoridad educativa local es impulsar y apoyar ese entusiasmo de las comunidades escolares para hacer del servicio educativo que se brinda en Sonora ejemplo de trabajo, coordinación y proyectos comunes. La pandemia ha dejado al descubierto la brecha de desigualdad, pero también ha dejado ver el gran compromiso que mostraron las maestras y los maestros al darle continuidad al proceso educativo. Por ello, aquí nuestro reconocimiento. Escuchemos a la comunidad educativa, a las maestras y maestros, a los estudiantes, al personal de apoyo y asistencia a la educación, a los padres. Ellos tienen la voz. Ellos son los protagonistas. Saber escuchar a los protagonistas es vital para el avance educativo. Contribuyamos a la dignificación de la labor educativa. Mi compromiso como presidenta de esta Comisión de Educación y Cultura es trabajar en colectivo, sumando esfuerzos y voluntades como comisión, nuestro compromiso con las y los sonorenses, impulsando acciones para fortalecer la educación integral e inclusiva de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de los muchos adultos que no han tenido acceso a la educación en nuestro estado. Pero no puedo dejar de compartirles la imperiosa necesidad de una educación inclusiva de verdad, garantizar a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad un servicio de educación especial que garantice su plena inclusión en el sistema educativo, un acceso pleno y participación activa en el arte y la cultura. Y digo participación, no solo acceso. No dejemos a la interpretación la educación especial. Es un derecho y es nuestra responsabilidad. Debemos fomentar la creación de sociedades más justas, el desarrollo social igualitario y diverso. Pero bueno, de este tema hay mucho que socializar y mi formación de docente me llama. Pero sé que en lo sucesivo se verá reflejado con todos los actores que aquí estamos y que estamos coincidiendo y será con acciones contundentes. Antes de terminar, quisiera compartir un mensaje. Quiero recordarles un pensamiento de Walter Elias Disney. Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Y es así como en esta 63ª legislatura, en esta comisión, esos elementos los llevaremos siempre presentes para impulsar una gestión inclusiva. Muchas gracias y agradezco enormemente que nos estén acompañando este día en la instalación de la Comisión de Educación y Cultura. Muchas gracias. Continuando con el desahogo del orden del día, en este momento se abre espacio para la participación de los invitados que quieran aportar algo a este día. Adelante, quien quiera participar, levantando su mano, le cedemos el uso de la voz. Doctor, el doctor Aarón Grajeda, adelante. Uso de micrófono porque se está transmitiendo. Muy bien, muchas gracias. Diputada Beatriz Cota Ponce, es un placer para su servidor, Aarón Grajeda Bustamante, titular de la Secretaría de Educación y Cultura, atender esta amable invitación al resto de los diputados que he tenido el placer muy personal de recibirlos también en una Secretaría de Educación y Cultura que quiere ser casa de todos los honorenses, demás autoridades, nuestra alma mater y gente que trabaja también en los procesos, en los diferentes segmentos de la educación. Agradecerles el valor de su participación y el ejercicio de enriquecimiento colectivo que un entorno, que un espacio de discusión de política educativa, como es esta comisión, representa para todos. Después de agradecer a todos y cada uno de ustedes, quiero señalar que vemos con mucho interés el liderazgo que la comisión muestra. He tenido la oportunidad, como he señalado anteriormente, de conversar ya con algunos de ustedes y ver cuál es ese interés auténtico, manifiesto, por sacar adelante una acción educativa que sea señera, un referente de época en las prácticas educativas en el Estado. Venimos, 18 meses después, de un proceso inédito en la historia reciente de nuestro país y de nuestro Estado, en el cual tuvimos que improvisar con éxito en muchos campos y con más desafíos en otros, el proceso de educación no personalizada. La pandemia significó para muchos de nosotros, quienes compartimos espacios en aulas, quienes compartimos la alegría de ver a los niños correr en los espacios educativos, significó superar muchas deficiencias y muchas frustraciones. En un trabajo como el que aquí se plantea, creo que será muy importante la autocrítica. ¿Qué es aquello que afortunadamente pudo hacerse bien? ¿Qué es aquello que necesitaremos analizar para no tener la curva de la experiencia? Y sobre todo, delinear una política en los próximos tres años para el ejercicio de la educación. A nivel básico, tenemos en Sonora más de 523 mil estudiantes en el segmento que va de secundaria, primaria, educación, preescolar, especial, inicial. Todos estos números son sujetos de derechos. La educación, para cumplirla, no debe mover precisamente como lo que es, un derecho irrenunciable. La Secretaría quiere poner los elementos que estén a su disposición para poder avanzar con ustedes en temas importantes. Uno de ellos es, junto con el retorno escolar a las aulas, sumar esfuerzos con los liderazgos sindicales, sociedad civil y muchas otras personas que pueden apoyar a que esto se siga dando como viene operando, sin riesgos para la salud. Nos alegra mucho que el esquema de vacunación federal esté dando resultados y que podamos corroborar que efectivamente el retorno escolar no significa una variación en el más mínimo sentido de los contagios que se están dando a nivel Estado. Estamos ya en la etapa post-pandemia y estamos en un ejercicio de reactivación escolar con un programa que requerirá apoyo presupuestal el año siguiente, pero también estamos en un desafío muy grande y ese desafío podremos sacarlo juntos. Este desafío significa que tenemos un rezago escolar que tenemos que abatir porque nuestros niños y la juventud sonorense así lo requieren. El 16 de marzo del 2020 teníamos condiciones como país diferentes a la que tenemos 18 años después. La pandemia nos significó la caída en dos niveles escolares a nuestro país y eso significa estrictamente que tenemos una generación con menos capacidades competitivas y eso impacta directamente, está evaluado en el Producto Interno Bruto. Nuestro país pierde liderazgo y nuestros jóvenes, nuestras jóvenes perderán también la posibilidad de tener más acceso a condiciones de bienestar y salario digno. Por eso también otro de los esfuerzos que requerirán seguramente su reflexión y su trabajo legislativo será caminar de manera conjunta con la Secretaría de Educación y Cultura con un plan que a la par de recuperar los espacios físicos de la convivencia ideal de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, podamos ir avanzando con dinámicas de construcción y reversión del rezago educativo que se ha generado. Vemos también muchas otras áreas de oportunidad. Tenemos el proceso de armonización de la Ley General de Educación Superior en la cual trabajaremos también en el ámbito de la recolección de ideas en una inteligencia colectiva que seguramente este será el punto de arranque para ese ejercicio y nos alenta mucho ver los perfiles de gente con vocación docente, gente que ha trabajado en la lucha por los derechos que como profesores anteaula hemos construido y nos alegra mucho también la dirección que usted, diputada, ha venido imprimiendo en esto. Quiero comentarle que tenemos una instrucción muy específica de nuestro gobernador en el sentido de que se tiene una apuesta muy alta para el desarrollo de Sonora en los procesos de transformación desde las aulas. Queremos construirlos y decirles que en lo que pueda caminar la Secretaría de Educación y Cultura apoyando estos ejercicios aquí nos va a tener y queremos ser parte de esa labor legislativa soportando, ayudando para que el futuro de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes de Sonora vean en los trabajos que aquí se realizan una fuente de posibilidades a toda la potencialidad que solamente la educación hace posible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Adelante, Maestro Raimundo Lagarda. Buenos días a todos, agradezco la invitación, agradezco a nombre de la sección 54 y los trabajadores de la educación agrupados en ella la posibilidad de estar el día de hoy aquí en la instalación de la Comisión de Educación a las diputadas y los diputados integrantes de la misma y en particular a la diputada presidenta, a la diputada Beatriz Cotaponce. Saludo a los directores, a los rectores, a todos los invitados especiales de las diferentes instituciones del Estado, al Secretario de Educación y Cultura a mi compañero, en este caso Carlos, que viene en representación del Maestro César Salazar a los compañeros regidores de los diferentes ayuntamientos que son parte de la Comisión de Educación Municipal y a todos y cada uno de los invitados que el día de hoy se encuentran aquí presentes en este tan importante evento que es la instalación de la Comisión de Educación ya que debe ser de interés no sólo de los maestros, no sólo de los diputados no sólo de las autoridades sino que debe ser interés de todos Agradezco también la apertura y la oportunidad para expresar ante los diputados integrantes de la Comisión diferentes temas que para la organización sindical son importantes tales como bien decía también ahorita el Secretario de Educación coincidir en buscar la forma de etiquetar recursos suficientes para mejorar las condiciones de las instituciones, de la infraestructura educativa en el Estado ya que como bien se ha dicho aquí también por más de 18 meses han estado pues un poco o un mucho abandonadas y hoy nos tiene ante la posibilidad de no poder regresar al 100% porque fueron algunas pues vandalizadas, deterioradas y que ahorita no tienen las condiciones ni para los alumnos ni tampoco para los trabajadores de la educación por eso es que en esta importante tarea que se tiene debemos de buscar que las condiciones estén aptas en la mínima expresión para poder pues recibir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y que se pueda dar el hecho educativo también agradecer la posibilidad para que de manera importante y expedita se pueda cumplir de manera puntual con los trabajadores de la educación respecto de las conquistas laborales y profesionales que a través de los años hemos ido obteniendo así como también pedirle a la Comisión de Educación que se hagan exhortos, que se hagan iniciativas si es necesario para que el UCICAM, para que la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros pueda agilizar los procesos ya que hoy, no me dejarán mentir van muy rezagados respecto de la dinámica real que tenemos en las escuelas por ello pues tenemos grupos de alumnos sin los docentes respectivos porque todavía el proceso de UCICAM va demasiado lento y eso hace pues que sumado al tema que nos deja la pandemia pues tengamos ahorita la urgente necesidad de tener a los docentes en cada una de las aulas también comentarle que con la consulta a las bases magisteriales cuando se trata de llevar temas educativos a las escuelas como dotar de recursos tecnológicos así como el impulso de programas de capacitación y actualización del magisterio que es tan importante y tan valioso ya que no solamente con el hecho de tener la licenciatura o la maestría o el doctorado ya es suficiente para poder enfrentar los retos que tiene el sistema educativo por eso más allá de que somos un sindicato y que nuestro objetivo fundamental es la defensa de los derechos de los trabajadores también uno de los objetivos muy importantes para el Comité Ejecutivo Nacional y las secciones es cuidar a la educación y en particular a la educación pública por eso felicito y agradezco la posibilidad de estar el día de hoy aquí y me sumo también a poner nuestro granito de arena como organización sindical para colaborar y coadyuvar en la mejora continua de la educación del Estado y del país muchas gracias muchísimas gracias maestro Raimundo maestro Carlos Sosa muchísimas gracias muy buenos días todavía quiero agradecer primeramente en nombre de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la invitación que se nos hace a esta instalación de tan importante comisión de dictamen legislativo y que posterior a ello prácticamente se instalan ya para poder trabajar las diferentes iniciativas y las diferentes cuestiones que se tienen que realizar les extiendo un saludo un saludo afectuoso de parte de nuestro líder el maestro César Adalberto Salazar López quien hubiera estado gustoso de estar aquí nada más que por cuestiones de salud específicamente recuperación de una cirugía pues no pudo acompañarnos pero honrosamente traemos su representación inicio mi participación señalando que hablar de educación prácticamente es referirnos al motor transformador de toda sociedad y lo digo no en un sentido retórico sino en un sentido realista estamos muy convencidos los maestros de que no se equivocaron los constituyentes cuando crearon la constitución de 1917 de situar el derecho el derecho a la educación solamente por debajo del artículo primero que reconoce prácticamente las garantías y los derechos humanos que otorga la propia constitución y por debajo del artículo segundo que reconoce a una nación pluricultural como es nuestro país que reconoce una nación indivisible lo situaron en el artículo 3 de ahí la importancia que tiene el tema educativo y la importancia también para la relevancia para los integrantes de esta comisión de educación y cultura la historia nos ha enseñado que la educación ha tomado gran relevancia sobre todo a partir de 1917 en el periodo post revolucionario y lo mencionaba ahorita la diputada presidenta como su primer impulsor de José Vasconcelos el primer secretario de educación pública que tuvimos en nuestro país y también quien retomó una visión muy nacionalista no retomó ningún modelo educativo de otro país retomó realmente una visión de nosotros los mexicanos y posteriormente podemos hablar de Torres Bodet también a manera de pues de historia que también da un enfoque humanista de la educación así pues quiero transmitir que la educación ha ido se ha ido atendiendo de acuerdo a las particularidades propias de cada época que se ha estado viviendo en el país 11 reformas se han dado al artículo 3 constitucional desde 1917 a la fecha cada una de ellas buscando desde una visión de quienes están en el gobierno de quienes están en el Congreso de la Unión en ese momento los legisladores pues buscando mejorar la educación vale la pena en este marco de la celebración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública recordar como en conjunto en sociedad en un trabajo de equipo como hoy está invitando nuestro secretario de Educación y Cultura a quien aprovecho para saludar como se ha ido dando la batalla en cada tema en cada necesidad y hablaba la presidenta en primera ocasión de combatir el analfabetismo en ese tiempo en 1917 1920 que no era un tema menor en aquel tiempo estábamos hablando de que 80% de la población se encontraba en esa condición y batallamos batallamos como sociedad en conjunto todavía en 1950 había un 50% y hoy hablamos de un 4% entonces como se ha trabajado en conjunto primero para combatir el analfabetismo después buscamos hablar de cobertura buscamos el sistema educativo la sociedad centró mucho el trabajo los gobiernos las legislaturas en garantizar una cobertura precisamente educativa y hoy hoy hablamos de la excelencia educativa o sea buscamos precisamente un mejoramiento integral constante del máximo logro del aprendizaje de los educados fíjense como como hemos ido pues transitando en el largo de las décadas en cada una de estas etapas presidenta diputadas diputados compañeros presentes el magisterio siempre ha estado presente el magisterio ha formado parte fundamental de la transformación del país y esto apenas ha sido reconocido en la última reforma constitucional que hizo el presidente López Obrador al artículo tercero en 2019 donde se reconoce a las maestras y a los maestros como agentes fundamentales para la transformación del país se les da el reconocimiento constitucional que es lo que quiero transmitirles a los integrantes de la comisión que el magisterio somos y seguiremos siendo siempre un aliado de la educación y que nos ponemos a disposición siempre de trabajar de la mano con ustedes por eso hoy celebramos la invitación a esta mesa y reconocemos el esfuerzo que están haciendo y lo que tendrán que hacer en esta legislatura para poder hacer frente a las necesidades de esta de esta época cuál es el reto actual lo comentó ahorita hace un momento el secretario de educación y cultura es el retorno a clases seguras es el es lo lo que tenemos a corto plazo inclusive anunció a través de la secretaría de educación y cultura el programa de reactivo a tu escuela y busca rehabilitar los espacios áulicos al 100% a más tardar a finales de diciembre al 15 de diciembre específicamente cosa que aplaudimos y me sumo al líder de la sección 54 del centro Raimundo Lagarda Maestro que exige precisamente que existan espacios educativos dignos para los alumnos y con las medidas de seguridad necesarias para el retorno a clases siguen existiendo temas por atender claro siguen existiendo no tenemos que dejar de lado paralelo a la circunstancia específica hay temas de la pandemia hay temas como la deserción y el abandono escolar que se aumentó en un punto porcentual y hablar de un punto porcentual en la matrícula del país es hablar de muchísimos educandos que tienen el derecho a recibir la educación y precisamente por el efecto de pandemia por diversas circunstancias hubo un aumento en la deserción tenemos que hablar de reactivación de apoyos directos a las escuelas tendremos que hablar de materia educativa de materia de inclusión que señala la presidenta hay mucho por hacer agradezco nuevamente el espacio que se nos brinda como sección 28 del sindicato nacional de trabajadores de la educación y cierro mi participación deseando el mayor de los éxitos a esta comisión de educación y cultura que sean para bien los trabajos que se hagan aquí a bien de los niños niñas y adolescentes por supuesto para alcanzar la calidad y la excelencia educativa y para que continúe el reconocimiento y la revalorización de las maestras y maestros honorenses enhorabuena y muchas felicidades gracias muchas gracias maestros carlos sosa cecilio luna adelante si pueden pasarle el micrófono muchas gracias diputada muchas gracias diputados gracias por la invitación la verdad es un motivo de pues de satisfacción que nos hayan invitado y que sobre todo nos den derecho a voz es algo que muchos padres y madres de familia lo valoran y lo valoramos una de las cosas que nosotros siempre como padres de familia y las madres de familia en cualquier plantel de la entidad ellos siempre buscan tres cosas y creo que yo siempre se los he mencionado en los foros que he tenido la oportunidad de participar lo primero que siempre solicitan los padres de familia es el apoyo a cual cualesquiera autoridad de cualquier poder en este caso de esta soberanía que es la cámara de diputados en el estado lo hace con las propias autoridades educativas o del poder ejecutivo en este caso y en muy pocas ocasiones se los hace ver al poder judicial lo primero lo primero que le solicitan en cualquier plantel son las necesidades de infraestructura llámese cuestiones de electricidad llámese de aires acondicionados llámese todo lo que tenga que ver cercos perimetrales eso es lo que primero que nada un padre una madre de familia y las representaciones de las mesas directivas de los padres de familia en los planteles eso es lo que les van a solicitar lo primero segundo siempre estarán pendientes de cuántos maestros hacen falta en las instalaciones y me uno a lo que comentaba el líder sindical el maestro Raimundo Lagarda yo creo que necesitamos también hacer exhortos a USICAM ver cuestiones de perfiles ver cuestiones de reglas bien establecidas porque es muy fácil estar allá a 2500 kilómetros y dejar para lo último a las entidades federativas la verdad eso les retrasa el trabajo y ejemplo el ejemplo último había un faltante de 170 maestros de primaria que no podían dar adelante hacia adelante un proceso de asignación en base a lo que marca las las especificaciones de listas de prelación y más y no se podían asignar entonces ese tipo de detalles ustedes como diputados como integrantes de esta de esta comisión de educación y cultura pueden hacer los exhortos necesarios y apresurar esos procesos el otro punto que les voy a solicitar yo es que hagan un exhorto a la federación y al congreso de la unión también porque no para extender aquí en el estado de sonora y así apoyar la ampliación del programa de escuelas de tiempo completo esa es otra de las cosas que en cualquier plantel que ustedes vayan se los van a solicitar y se lo solicitan al secretario se los comentan a los líderes sindicales me los comentan a mí y a todos los maestros sabemos que es un proceso difícil que se tienen que hacer el análisis de muchas cuestiones tienen que verse cuestiones de dobles plazas recursos para la instalación de las cocinas ver de dónde se tienen que obtener los recursos un exhorto a la federación en ese sentido o a quien corresponda dentro de su ámbito el otro el otro punto que les quiero solicitar yo a ustedes como comisión es que también hagan una serie de exhortos y llamados para ampliar en el estado de sonora lo que son los USAER los USAER son las unidades de servicio de apoyo a la educación regular no me dejará mentir el maestro que es muy importante y ese esas agrupaciones o esos grupos colegiados al interior de las escuelas que desafortunadamente están en el 26% de las escuelas en promedio y nada más se alcanza para el 38% de nuestra matrícula en todo el estado no nomás es para educación especial ahorita estamos saliendo de un problema de pandemia donde se tienen que tocar cuestiones de resiliencia con nuestros hijos pero como padres de familia muchas veces no tenemos el conocimiento y no estamos capacitados ellos sí pueden ver cuestiones hasta de tanatología que es tan importante cuántas vidas no se han perdido ahorita por cuestión de la pandemia sumamente importante eso y les pedimos el apoyo a ustedes porque lo estamos haciendo desde todos los frentes su servidor va a ser recibido por la secretaria de educación pública del país en fechas próximas le vamos a llevar la documentación pero necesitamos cerrar filas ustedes desde su posición los líderes sindicales desde sus trincheras el señor secretario de educación desde su desde su área y por qué no estamos estamos próximos a solicitarle al señor gobernador del estado que también nos apoye en ese sentido y vamos por buen camino y hemos recibido buena respuesta por parte de él entonces necesitamos que cada quien hagamos lo que nos corresponde y ahí es donde participaremos el otro punto que quiero tratar con ustedes y ese ya es más directo con ustedes no digo que ustedes no sean profesionales porque en los últimos en las últimas dos o tres legislaturas la verdad ha dejado mucho que desear ciertos temas que están abordando la verdad háganlo desde una perspectiva muy abierta sí pero también tomen en cuenta a las mayorías no pueden ustedes estar ser rehenes de minorías e imponernos a las mayorías nuestras formas de pensar nuestras educaciones nuestras formaciones nuestros valores analicen bien eso porque tarde que temprano cuando ustedes vayan nuevamente a tierra el electorado y cualquier otra persona se los van a cobrar piensen bien analicen bien no puede ser posible que tengamos legislaciones en el país que están prohibiéndole a un niño comprar una golosina comprar un agua carbonatada comprar una botanita y por otra parte dejarlo al niño que decida su sexo cuando tiene 11 años 12 años cuando no tiene capacidad mental para decidir ese tipo de cosas esas son legislaciones muy absurdas por favor vean bien inviten por lo cual les agradecemos a los verdaderos actores en cada sector del que ustedes vayan a tomar decisiones y vayan a legislar tómenlo en cuenta tómenlo muy en cuenta la otra cuestión ahí que ya para para finalizar es solicitarles que al momento de que ustedes también hagan las leyes se fijen bien que sean vialmente presupuestables la verdad muchas veces y se los digo porque a lo largo del tiempo que he tenido como representante de padres de familia les voy a mencionar el ejemplo por ejemplo perdón el ejemplo de la Secretaría de Educación y Cultura aunque tenga un presupuesto bastante grande y mucha gente puede decir que muy pomposo pues no puede ser posible que a lo mejor si son 15 mil millones de pesos lo que pueda tener la Secretaría pero no saben cuánto de ese porcentaje representa el capítulo mil en qué porcentaje el señor secretario y los líderes sindicales no me dejarán mentir es un porcentaje muy elevado y muchas veces no quedan para hacer la inversión en infraestructura y muchas veces uno como representante de padres de familia sí lo entiende pero ya cuando vamos a los planteles ahí no lo entienden y tenemos que buscarle soluciones a esas problemáticas ahí en ese sentido por eso es bien importante si ustedes van a hacer una ley acérquense y cabilden con el ejecutivo del estado y vean que sean presupuestalmente viables nuevamente quiero agradecerle la oportunidad que nos brinda de participar gracias a todos los invitados a ustedes señores diputados y señoras diputadas y estamos a la orden para cualquier foro que ustedes nos inviten nosotros estaremos atentos a participar con ustedes muchísimas gracias Cecilio les cedo las señas al maestro Jesús Enrique y la voz al maestro Daniel Martínez buenos días a todas a todos estoy muy contento la primera vez que estoy en un foro como estos agradezco mucho a la maestra Betty por la invitación a la maestra Betty Escota y me encantaría poder explicar un poco tenemos un intérprete aquí y yo sé que de pronto nos hace falta entender de qué se trata pero ha habido muchas interrupciones en medio del intérprete y yo entonces creo que eso también tenemos que empezar a aprender a respetar los espacios la comunidad sorda agradece mucho de pronto bueno yo represento ahorita la comunidad de personas sordas diferentes líderes de la comunidad del estado agradezco mucho la oportunidad de poder ver cómo dentro de las legislaciones se toman en cuenta los derechos de las personas con discapacidad de todas las discapacidades y me encantaría poder expresar a través de esta oportunidad la representación de distintas personas con discapacidad algún tema que es muy importante hablamos de la palabra inclusión y vemos que la palabra parece muy común es una palabra elegante que la usamos y el gobierno la utiliza con frecuencia pero llevarla a la práctica hablar de inclusión es un abanico de posibilidades no sólo estamos hablando de personas con discapacidad estamos hablando de diversidad de todo tipo lengua etnia preferencia sexual religión la inclusión requiere de una transformación social y requiere comprender algo que se llama diversidad que tiene un valor muy importante en la educación y un tema muy importante dentro de la educación y de esta comisión es la cultura hablar de cultura también es un tema muy diverso dar oportunidades en literatura en pintura en artes en danza en las expresiones artísticas es muy bonito pero cuando hablamos de personas minorías personas con discapacidad nos enfrentamos a muchas barreras para participar en espacios y oportunidades culturales que podemos cambiar para que todos tengamos acceso a el tema de la cultura hablando por ejemplo de las comunidades indígenas es romper barreras abrir caminos permitir que haya expresiones artísticas de todas las opciones diferentes puntos de vista acerca del arte en mi experiencia trabajé como maestro de una escuela de niños sordos y cuando nosotros trabajamos la clase de historia por ejemplo con ellos la historia del arte les explicábamos y los niños sordos se les dificultaba aprenderse fechas tiempos nombres de personajes una actividad que hicimos fue utilizar el arte el teatro para comprender mejor los procesos históricos y eso es una manera de hacer una adecuación es bien importante que todos los niños empiecen a conocer el arte como una herramienta para mejorar su educación a mí me funcionó a las personas sordas nos encanta expresarnos a través del arte a través del teatro eso es un gran apoyo en su formación educativa creo que hablar de inclusión hablar de arte hablar de educación tiene que estar todo junto y hablar de arte repito de nuevo teatro literatura plásticas todas esas son opciones que nos permiten ser inclusivos me encanta la oportunidad que tienen ustedes para impulsar la cultura para hacer adecuaciones para que nosotros podamos participar pero también es importante hablar de algo que se llama diseño universal el diseño universal nos permite participar a todos a las personas con discapacidad sabemos que existen artículos y leyes hace aproximadamente una semana estuve revisando algunos artículos relacionados a la educación y a la cultura y descubro cosas muy interesantes el artículo número 30 de la ley de las personas con discapacidad habla de el derecho que tenemos las personas a ejercer y a participar en eventos artísticos a tener acceso a material cultural adecuado estoy hablando por ejemplo de ustedes saben que una persona sorda va a ver una presentación en un teatro y no hay intérpretes entonces pues no tenemos idea de qué se trata una persona ciega cómo disfruta de un museo si no le permiten tocar entonces a veces no pensamos en esto es importante darnos cuenta una persona en silla de ruedas que quiere tener acceso a algún lugar resulta que esos lugares que ofrecen situaciones artísticas no tienen una rampa un elevador para estas personas entonces existen muchas barreras que impiden que las personas con discapacidad participen pero no nada más que sean usuarios de las expresiones artísticas sino que ellos también puedan crear yo soy una persona sorda que trabaja en asuntos artísticos y me doy cuenta y conozco a muchos amigos que teniendo discapacidad ellos pintan son actores comparten pero muchos de ellos se dan cuenta que hace falta oportunidad para que las personas con discapacidad se expresen a través de el arte y que la sociedad conozca sobre su cultura y sepa que el arte es también una oportunidad para que las personas con discapacidad participen el deporte es otra de las cosas que ha sido muy olvidada para las personas con discapacidad existen pocos proyectos en donde se sumen a las personas con discapacidad es importante darnos cuenta que el deporte es una gran opción y una oportunidad para la inclusión social entonces ahora que yo estoy estudiando lingüística me doy cuenta de tantas cosas que se nos han privado a muchas personas al no tener un dominio por ejemplo del español escrito muchos compañeros que estudian conmigo lingüística vienen de otras comunidades tengo compañeros seris y de otros grupos y es muy importante conocer su cultura la forma en que se expresan cómo aprendieron español cómo tienen acceso a la lengua de la mayoría y darte cuenta que tenemos en las universidades en las escuelas comunidades bilingües personas bilingües y que tenemos derecho al acceso a la educación siempre y cuando se vea que existimos y que podemos juntos construir sociedades más inclusivas es muy importante a mí la carrera de lingüística ha cambiado en la universidad sonora ha cambiado para mí mi forma de entender el mundo de acercarme al español a las personas que son oyentes a las otras culturas y creo que es muy importante defender el derecho de las comunidades indígenas a construir su identidad y su mundo a través de su lengua y también de las comunidades que hablamos otras lenguas como la lengua de señas bueno después del acceso a esto creo yo que es importante retomar algunas cosas como lugares hablamos de deporte pero también de acceso al turismo hay muy pocas posibilidades en el estado de turismo inclusivo existen pocos guías turísticos que puedan describir lo que está sucediendo en un museo a un visitante ciego o un intérprete en lengua de señas que nos pueda llevar un recorrido cultural en alguno de los lugares hay poca señalización en braille para las personas ciegas para que tengan acceso a lo que está pasando alrededor entonces creo que hablar de una legislación que tome en cuenta a todos y que podamos tener información para que los que no ven puedan tener acceso a eso que está pasando que las personas ciegas lo hagan ahora piensen en una persona sordociega porque también hay personas que no ven y no oyen qué pueden hacer cómo pueden tener acceso a la información que es su derecho es importante legislar sobre la importancia de los intérpretes sobre la importancia de la educación la oportunidad del aprendizaje de otras lenguas tengamos en cuenta que somos una sociedad diversa y hay cosas que necesitamos hacer sé que los intérpretes cuestan sé que es un recurso que no es barato yo por ejemplo como estudiante agradezco mucho la legislación que se hizo antes para apoyar a los estudiantes sordos para poder contar con un intérprete vemos países vecinos como Estados Unidos y otros que tienen legislaciones para contar con intérpretes en los lugares que nos llevan años luz en la organización y aquí batallamos tantísimo en nuestro país necesitamos despertar para darnos cuenta que somos una sociedad diversa que necesitamos mejorar nuestros procesos para alcanzar a la mayoría y hay que empezar con los niños y hay que empezar con las comunidades indígenas que ahí están y que estamos apostándole por ese futuro entonces hoy es el momento de hacer cambios sé que vamos lento sé que de pronto hay otras prioridades y todos los que formamos parte de estas comunidades decimos cuando somos pacientes pero hemos sido mucho tiempo pacientes entonces necesitamos que agilicemos los cambios para que nuestra vida empiece a tener más sentido y una vida de calidad rompamos barreras de participación de comunicación me encantaría yo poder participar y las personas con discapacidad queremos participar en esos procesos de mejorar el mundo para que sea un lugar más inclusivo y de igualdad y es lo que yo quisiera decir les agradezco nuevamente poder participar con ustedes y a la maestra Betty por la oportunidad de expresarme muchas gracias Jesús Enrique Daniel tienes el micrófono gustas participar el maestro Daniel Martínez intérprete y maestro de educación especial ok muchas gracias maestra Betty compañera amiga de tiempo y de luchas y bueno una disculpa Enrique por no poder estar haciendo señas a la vez si gustas ayudarnos Betty porque lo voy a dejar justo con la barrera que estamos diciendo que existe y participando gracias a la maestra Betty bueno muchísimas gracias primero por la oportunidad creo que tener la capacidad de ver una sociedad diversa y gestar cambios para cerrar brechas y romper barreras que por siglos han estado ahí habla muy bien de nuestro sistema educativo de nuestras escuelas del sistema básico educativo y de todos los niveles educativos media, superior y superior hemos hecho muchos esfuerzos para que las personas con discapacidad que no son pocas no son pocas en nuestro país todos tenemos un pariente un amigo un vecino un conocido que no ve que no camina que no oye o que tiene alguna condición para el aprendizaje que imposibilita que participen igualdad de condiciones que los demás y definitivamente los estamos dejando afuera de sus derechos a veces más básicos oportunidades de ir a una escuela oportunidades de aprender oportunidades de encontrar un trabajo una vez que logran terminar con mil dificultades una carrera encuentran después una gran barrera para poder ejercer tenemos muy poca sensibilidad como sociedad para aceptarlos incluirlos y después darles oportunidades laborales entonces muchos de los que trabajamos con ellos decimos bueno tantísimo esfuerzo de años para al final de cuentas no poderles dar como la cereza del pastel de que sean autónomos y autosuficientes entonces hay cosas que legislar hay cosas que hacer para garantizar eso que tanto estamos buscando por ellos en mi condición de maestro de educación especial pues tengo 25 años trabajando con personas sordas y en los últimos tiempos he vuelto a ver a las comunidades de sordos ciegos y personas con discapacidades múltiples niños que además de tener parálisis cerebral tienen autismo o además de tener ceguera tienen otra condición motriz que a estos niños los ponemos en el último lugar de la fila a veces porque ni los que nos llamamos especialistas en ocasiones sabemos realmente cómo dar una respuesta educativa y a veces esa respuesta educativa es asistencial en el mejor de los casos y creo que también se está violentando un derecho volteamos a ver otros lugares de Latinoamérica no me compararé con otros países de primer mundo que tienen procesos educativos muy dignos para estas comunidades se puede y creo que es cuestión de organizarnos y saber no son muchísimos pero están y creo que también es importante hablar sobre el derecho que ellos tienen el derecho a la educación a una educación de calidad a una educación que en estos casos una planificación específica y particular para cada uno de estos niños dependiendo de sus potencialidades y garantizar que puedan tener acceso a una vida digna a un empleo a una microempresa familiar algún espacio que resuelva porque sabemos todos los que estamos aquí que la cuestión de la discapacidad está ligada con la salud y también está ligada con el empleo y a veces es un círculo que es difícil romper porque a menos salud más discapacidad más discriminación más exclusión y es difícil romperlo pero creo que la educación y la cultura que son dos temas que en esta mesa se están tratando y se va a luchar por ellos tienen el poder para romper con ese círculo Enrique es un ejemplo pero tenemos muchos más ejemplos de chicos que están en la universidad que hace 20 años era imposible pensar que podían estar ahí es más cuando yo empecé como maestro de educación especial a los alumnos de mi escuela no se les certificaba la Secretaría de Educación y Cultura ni siquiera los tenía contemplados como alumnos del sistema educativo eran los niños del DIF nos decían así como los que se les da educación como de a ver de dónde son bueno hemos evolucionado tenemos 25 años trabajando mucho en esto pero todavía hay muchos retos y cosas por hacer agradezco la oportunidad y creo que hay tiempo para todo y si este es tiempo de gestar cambios mejores para las comunidades con discapacidad y acceso a una educación pues hagámoslo aprovecho la oportunidad y agradezco de nuevo la oportunidad de la voz y de las señas para participar con ustedes muchas gracias que tengan un buen día Gracias Daniel gracias Jesús la maestra Beatriz Aldaco Encinas adelante maestra Buenos días o tardes a todos no sé si ya vieron las 12 un agradecimiento por la invitación a la instalación de esta comisión tan importante de educación y cultura y muchas gracias al maestro Jesús por hacer alusión a este tema que si bien se trató ya el de educación ampliamente el de cultura había quedado pues un poco en el aire y aprovecho brevemente para convocar al maestro a una reunión entre usted y yo para establecer programas específicos que ya tenemos nosotros previstos como Instituto Sonorense de Cultura porque tenemos que como todos sabemos aquí la ley establece un libre e igualitario acceso a los servicios y bienes culturales la cultura debe ser para todos y lejos de ser un eslogan tiene que ser una realidad tenemos que aterrizar en proyectos concretos la inclusión y así comenzamos nuestra participación en el instituto priorizando niños jóvenes personas con discapacidad apenas estamos ahora retomando un programa que ya se llegó a cabo y poco se sabe en el Musas en el Museo de Sonora de Arte de Sonora en donde hubo algunos talleres todavía un trabajo muy incipiente pero es una semilla que tenemos que hacer que germine se dieron talleres a personas con discapacidad queremos generalizar esto en en toda la infraestructura con la que contamos que como bien han dicho han hablado de la pandemia y de los estragos que ocasionó en los edificios públicos pero tenemos bibliotecas tenemos otros museos en otras partes del estado para hablar también de la descentralización y otra cosa que mencionó el maestro que es la atención a los pueblos originarios estamos por arrancar un programa muy pues importante trascendente y significativo de precisamente el rescate lograr a través del instituto a través de ciertos programas a partir de ciertos programas el rescate y la preservación sobre todo de la lengua de las lenguas originarias estamos comenzando con un poco en BICAM con coordinándonos con trabajos ya establecidos ahí con niños niñas y adolescentes vamos a continuar con guarijíos ceris mayos en fin esta ruta y pues para terminar es muy gratificante estar en un espacio en donde hay tantas coincidencias y tantos deseos en conjunto en común para realizar es un aliciente muy grande con el que yo me iría de aquí después de esta reunión porque creo que todos estamos coincidiendo en la necesidad de transformar de descentralizar de ser más inclusivos de tener mayor respeto unos a otros y de lograr sobre todo en el caso del instituto esta igualdad y esta democratización y socialización de los bienes y servicios culturales que no se quede en un eslogan que no se quede en una mencionada aquí la palabra retórica en una retórica sino en una realidad y creo que el trabajo en conjunto con todos ustedes lo hará posible muchas gracias muchas gracias a la maestra Lupita Aldaco Yasmín Valenzuela adelante directora de CIPES diputada pues nada más aprovechar el espacio para celebrar la instalación de esta comisión y reiterarle el compromiso que hay en CIPES con ustedes como parte de esta comisión valga la redundancia el compromiso se escucha está prendido me voy a acercar un poco le digo que reitero usted la disposición que tiene CIPES para proporcionar todo lo que esté de nuestro lado para acompañarlos hombro a hombro en esta tarea tan fabulosa que estoy viviendo estoy anonadada por la convocatoria y por las ganas que tienen todos de que esto funcione entonces les reitero toda mi disposición la capacidad el profesionalismo con que cuesta CIPES para apoyarlos en este andar gracias muchísimas gracias yasmín valenzuela a la rectora la maestra a la doctora rita adelante buenas tardes a todas y a todos felicito a la comisión de educación y cultura de esta sexagésima tercera legislatura en su ceremonia de instalación es para la educación superior que en este momento creo poder representar muchas las instituciones públicas de educación superior que prestamos servicios en el estado de Sonora en este momento al escuchar las diversas intervenciones de quienes me precedieron en la palabra no me queda más que reflexionar que la legislatura se enfrenta a una problemática de carácter sumamente heterogéneo en donde la la mística tendrá que centrarse en responder a estos a estos primero a esta parte urgente que señalaba el señor secretario sobre el regreso pero también los momentos diversos que señalaron los demás incluyendo el punto relativo a las diversas formas que tenemos que generar en las diversas instancias de la vida escolar y académica que tienen que ver con la inclusión con el respeto a la diversidad y sobre todo con hacer de esto una forma de vida porque en la educación está establecida está establecido este camino hacia este camino de vida que nos hace ciudadanos ciudadanos libres ciudadanos conscientes de nuestras de nuestra trascendencia temporal y sobre todo conscientes de nuestra relación con los demás que tiene que ser una relación de respeto una relación de inclusión y es lo único que va a permitir que nuestra sociedad permanezca y como mexicanos y sonorenses logremos mejores niveles de bienestar gracias muchísimas gracias a la rectora alguien más adelante al maestro juan carlos escalante que viene representando a la directora general del cesites a la maestra anduro grijalva adelante maestro juan carlos muchas gracias agradezco la oportunidad es un honor y un placer para cesites y para la maestra directora general la maestra gracia alicia anduro grijalva la invitación que nos hace diputada beatriz jota ponce quiero decirle que el colegio de estudios científicos y científicos y tecnológicos del estado de sonora agradece agradece esta oportunidad y decirle que se está trabajando hoy en día muy fuerte con este con este regreso a clases en el cual pues hay jóvenes que tienen un año sin conocerse por esta pandemia y hoy celebro que hoy se regrese de forma presencial aunque sea de forma paulatina de acuerdo a lo que los padres de familia establecen que quieren y que se regrese y que es un gusto enorme esta decisión de que regresemos de forma presencial nos sirve para que los maestros regresen a sus actividades normales también nos sirve para que los planteles se revisen y estén en condiciones y para que también los jóvenes realicen una actividad aparte de sus de sus estudios las habilidades socioemocionales y de y de convivencia con sus jóvenes compañeros que no conocen los que hoy van a tercer semestre que no se conocen físicamente también decirle que es sumamente importante estos temas que han abordado de la inclusión y de las y de las personas con discapacidad que hoy comientan en el colegio recibimos a todos los jóvenes pero no tenemos maestros preparados para personas con discapacidad y es necesario pues establecer alguna mecánica o alguna dinámica para contar con esas personas con esas con esas habilidades y estudios que aún no cuenta el colegio lo recibimos y los maestros pues no saben cómo atenderlos entonces me suena me da mucho gusto y es muy importante para nosotros tener y considerar esta parte que es fundamental agradecemos mucho a los diputados y a esta comisión que hoy se que hoy se integra y estaremos en mucha en mucha más comunicación con ustedes para atender todos estos retos muchas gracias muchísimas gracias maestro maestro el doctor Rodrigo Burgos Rosas perdón adelante Rodrigo gracias gracias buenas tardes a todos agradecemos la invitación a la instalación de esta comisión de educación y cultura diputada presidenta Beatriz Cota los diputados que integran la comisión a todo el grupo de acompañantes que estamos aquí de sectores educativos y culturales en verdad estamos muy agradecidos por esta invitación el colegio de bachilleres recientemente resolvió e inició el regreso a clases de manera presencial de manera paulatina y ha sido un reto atender esta modalidad digamos híbrida porque estamos atendiendo a los jóvenes tanto presencialmente como virtualmente una parte de los jóvenes otra parte se quedaron virtualmente y eso ha significado un reto mayor de parte del personal docente fundamentalmente pero también desde el aspecto administrativo y de servicios tenemos consideramos buenos resultados en esto que hemos estado haciendo en las últimas tres semanas y estamos en ese mismo camino esperamos que las condiciones de salud en nuestro país y en nuestro estado nos permitan transitar hacia un regreso completo creo que todos estamos con ese deseo y dependerá por supuesto de las condiciones en que nos encontremos en los semáforos de COVID etcétera pero seguimos haciendo el esfuerzo estamos involucrados en esa tarea y enfrentando y enfrentando los retos ha sido un doble esfuerzo para los docentes porque es atender al mismo tiempo tanto en la parte presencial y después en la parte virtual y si es una carga de trabajo adicional que significa para los docentes pero bueno lo han abordado de la mejor manera consciente de que es por el bien de los jóvenes que hay que atender y hacer el esfuerzo por brindarles la mejor educación posible agradecemos de nuevo la invitación y reiteramos nuestra disposición como colegio de bachilleres como parte del sector educativo pues a participar y colaborar en las tareas de esta comisión en la medida en que seamos requeridos muchísimas gracias de nuevo muchísimas gracias doctor rosas maestra lidia adelaida gutiérrez regidora presidenta de la comisión de educación y cultura del ayuntamiento de nogales muy buenas tardes a todos soy la maestra lidia adelaida gutiérrez gómez orgullosamente soy agremiada de la sección 54 del cente agradecer primeramente a la diputada maestra Beatriz Cota Ponce por haberme convocado a este evento tan importante muchísimas gracias maestra confiamos en el trabajo de usted confiamos en que usted llevará a cabo el trabajo de la mejor manera posible por el bien de los educandos de aquí de Sonora por el bien del magisterio confiamos en su trabajo porque sé y conozco que es una persona con gran sensibilidad que sacará adelante con el apoyo de toda la sociedad de todo el magisterio todos los pendientes que hay en el tema educativo siempre estaré a favor de la inclusión siempre apoyaré todo lo que tenga que ver con la inclusión educativa no soy maestra de educación especial pero he sido estudiante del proceso de lengua de señas mexicanas impulsada por mi sindicato si bien es cierto el alcalde de la gran frontera de Nogales implementó una estrategia que trató acerca de los comités de emprendimiento social en el caso de Nogales contamos con el comité de emprendimiento social de educación que ha venido trabajando este comité para sacar adelante los pues para que se pudieran reabrir los centros de trabajo que las escuelas pudieran iniciar con los trabajos pero si bien es cierto todavía algunas escuelas de Nogales tenemos necesidades ¿verdad? Tienen necesidades muy específicas contamos con 231 escuelas de nivel básico en Nogales contamos con 21 escuelas de media superior perdón 13 de nivel superior bueno una de las iniciativas que quiero presentar yo en Cabildo de la ciudad de Nogales es solicitar un intérprete un intérprete para precisamente que exista la inclusión verdaderamente en el ámbito de educación en el ámbito de cultura en el ámbito de deporte se lo quiero poner sobre la mesa a todos los que integran el cabildo de ahí de Nogales y yo sé que voy a contar también con todo el apoyo de la maestra Beatriz Cota para llevar a cabo ese proyecto pues yo creo que me siento muy honrada con el hecho de estar aquí maestra le agradezco de nuevamente y estoy dispuesta y tengo toda la voluntad para aportar también un granito de arena desde mi trinchera para trabajar por el bien de los niños niñas adolescentes y jóvenes de la gran frontera que es Nogales muchas gracias maestra Lidia pues habiendo tenido la participación de todos los invitados se abre un espacio para que los diputados que quieran participar lo hagan la diputada Alejandra López Noriega adelante bueno pues muy buenas tardes a todos bienvenidos celebro la convocatoria que nuestra presidenta ahora la diputada Beatriz pues hizo para poder dar la apertura y el inicio de los trabajos en esta comisión mucho gusto a los que no conozco la verdad es que siéntanse como en su casa el congreso hoy más que nunca tiene que trabajar de la mano con las instancias que al final del día se vean pues obligadas por una ley o por una modificación para de esa forma pues mejorar las condiciones o el entorno de lo que estamos enfrentando bienvenido a todos bienvenido rector que honor tenerlo aquí en el congreso digo perdón secretario de educación Aaron Grajeda escuché muy atenta la participación de todos escuché su participación y coincido con usted en varias cosas que mencionó aquí es importante decir que estos dos años de COVID ha cambiado la vida de todos en nuestras casas en las escuelas sobre todo porque ahorita no han encontrado los padres como suplir el hecho de que no tuvieran clases sus hijos y yo creo que se hizo un conflicto familiar pero creo que ahorita con la recién decisión de tener una apertura paulatina van a ir modificándose las cosas va a requerir de mucho esfuerzo de todos yo estoy segura que usted ya siendo el plan que se requiere para hacerlo de manera general pero cuente con nosotros sobre todo ahorita que viene el tema en noviembre el tema presupuestal que requieren todas las secretarías de estado sobre todo esta que es la más grande y una de las más importantes ahorita con este tema que ha venido a cambiarnos la vida pero cuente en que podamos ayudarle de la mejor manera para que las cosas caminen sobre pavimentado y no sobre piedras porque normalmente eso sucede a la hora de estirar la cobijezuna y se tiene que estirar para que pueda alcanzar el recurso estatal y que nos ayude a salir de los problemas que ahorita estamos enfrentando en todas las áreas pero cuente con nosotros yo me siento honrada de pertenecer a esta comisión no fui maestra pero tuve el honor de ser delegada federal por cinco años en el consejo nacional de fomento educativo les confieso que es el trabajo más bonito que he tenido el trabajo que me hizo llorar cuando salí o sea normalmente yo sé que tiene todo un principio y un fin pero para mí fue el trabajo hasta este día el mejor que he tenido en todos los sentidos crecimiento profesional también espiritual les puedo decir porque vas a los lugares más marginados del estado y pudieran pensar que Sonora no lo tiene pero si lo tiene 800 posiciones tenía en aquel entonces no sé ahorita cómo se encuentra el consejo pero yo me siento muy motivada de trabajar en esta comisión creo que hay muchas cosas por hacer concuerdo también encaminar juntos rector perdón otra vez secretario de educación concuerdo encaminar juntos en estas nuevas armonizaciones que tienen que ver con los cambios o con las nuevas iniciativas que como diputados vayamos a presentar en este congreso también escuché a los líderes sindicales bueno a quien está presente a quien representa en la sección 28 a Raimundo Lagarda bienvenido también y a Carlos Sousa que viene en representación pues del representante es secretario general de la sección 28 disculpa los escuché con mucha atención creo que es importante que haya siempre comunicación en todo lo que hagamos con todos los sectores o con todas las instancias que al final del día tienen que ejercer una iniciativa entiendo también lo que dice Cecilio Luna a mí me tocó trabajar con una iniciativa en el 2009 de la comida chatarra en las escuelas les voy a decir algo que es lamentable pero pues es una realidad que cuando que muchas leyes no se ejercen al 100 que llevan un proceso difícil al inicio pero cuando se logra luego después en un descuido se retrocede y hay muchas leyes que no se están ejerciendo en las instancias que deben de ser ejecutadas esta es una que se hace medianamente que en su momento se hizo muy bien se retiraron los alimentos y por qué dices una ley tan drástica de la comida chatarra porque en Sonora es uno de los estados que principalmente hay enfermedades crónico-degenerativas que ya padecen los niños y que antes solamente padecían los adultos mayores que es la hipertensión la diabetes y los problemas cardiovasculares hoy en día los niños lo viven hoy en día hay que hacer esfuerzos mayúsculos para que eso no siga creciendo porque lamentablemente si un niño tiene diabetes se acorta su tiempo de vida son estudios que no hice yo los hicieron pues el CIADEN en su momento el colegio de Sonora que nos apoyó en ese momento también y es importante hacer referencia siempre porque hay que cuidar en la manera que es la correcta que yo siempre comento que es la prevención desde la niñez hay muchos niños que tienen obesidad y eso origina estas enfermedades tenemos que hacer algo creo que la ley está vigente está ahí ojalá y podamos hacer algo en conjunto la verdad sí es importante también decirle a Cecilio que tenemos la obligación de hacer el tema presupuestal cada iniciativa y es obligación ya no es si queremos o no o sea si no podemos pasar ninguna iniciativa si no va el tema presupuestal por delante también quiero decirle que me enamoré de Jesús Enrique Villalobos porque le puse demasiada atención a ver si aprendí con la maestra porque es muy buena pero te quiero decir gracias felicidades la maestra Betty es muy buena y me enseñó estas dos que yo te quería decir porque la verdad tú lo que dijiste ella me comenta que terminas la licenciatura en educación y que la licenciatura en lingüística se nota esa preparación que tienes se notan las ganas que tienes de trabajar en esto sé bienvenido a todas las convocatorias que haga la maestra que fue tu maestra de primaria también me comentaste la verdad es que tuviste una excelente maestra y te felicito por las ganas y por todo lo que nos aportaste hoy la verdad es que estuve muy receptiva por todo lo que nos aportaron y todo lo que nos recomendaron eso tenemos que ser como diputados y lo vamos a seguir haciendo esperemos de aquí que podamos concluir con esta legislatura en las iniciativas que presentemos con el tema educativo también a las demás participaciones las agradezco a la rectora de la universidad gracias por acompañarnos gracias por estar aquí muchos pendientes tenemos con la ley superior pero creo que de la mano con ustedes podría salir algo que tanto se cubra con la problemática que nos encontramos pero también con la instancia que al final del día la tiene que ejecutar de la mano con ustedes como quedamos en la legislatura pasada a través de las mesas de trabajo que quedamos la legislatura pasada no queremos brincar ese parlamento abierto que hemos cacaraqueado al inicio de esta legislatura por el arco del triunfo sin hacerlo y hago el compromiso yo por lo menos personal y ojalá mis compañeros también lo puedan hacer con usted de poder hacer las mesas necesarias considerando las aportaciones que como universidad ustedes tienen cuenten con nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a que esto camine y por último porque me puedo alargar mucho con todo lo que quisiera decir en esta comisión felicitar a Betty felicitar a esta comisión tan importante en el congreso siempre pido participar porque me gusta el tema porque creo que más que lo que yo pueda aportar es más lo que yo adquiero como conocimiento de oírlos a todos ustedes a mis compañeros que han trabajado en esto por muchos años y poder hacer lo necesario y lo conducente para que las cosas caminen de la mejor manera cuenten con nosotros el tema educativo no es un tema de partidos políticos es un tema que supera todo eso y aquí estamos para servirles a todos ustedes muchísimas gracias y buena tarde muchas gracias diputada Alejandra diputado próspero adelante bueno voy a iniciar con un saludo a los padres de familia a las madres de familia a las maestras a los maestros a los niños a los jóvenes que van a que ya iniciaron su ciclo escolar y la responsabilidad de los padres es tan importante como la de los maestros quiero felicitarlos a todos los asistentes eso habla de la responsabilidad que tiene cada quien en su área igual estuve muy atento al mensaje de todos ustedes es imposible resumir de una manera muy grande pero lo que sí digo es que tenemos que de inmediato ir con la reactivación de las escuelas y el regreso de los alumnos a la enseñanza aprendizaje y en esto pues es muy importante que también los maestros las maestras tomen conciencia de la importancia y la relevancia que tiene el activar reactivar ahorita la educación es la educación ya lo dijeron es el motor que impulsa el crecimiento y el desarrollo me da mucho gusto que estén aquí dos partes importantes de esto nuestro secretario de educación y que estén las fuerzas de la política sindical las secciones 28 y 54 que ambos aunque no se dijo tienen una parte muy importante en el desarrollo educativo que es la obligación y que son los derechos por otro lado de los trabajadores y decirles también no tengo el nombre completo de usted como padre de familia como representante de la asociación de padre de familia que en esta comisión estamos cuatro maestros de educación básica está una compañera catedrática de la unizón no conozco si la formación de ustedes es educativa pero que tenemos mucho que dar desde nuestra formación en lo particular tengo 11 años como maestro jubilado 30 años en activo y siempre tratando de que de mejorar que los métodos de la enseñanza aprendizaje se modifiquen de acuerdo a la situación real que tenemos en nuestro país ese siempre ha sido el reto no podemos darle a educación bañaditas o tapizadas de reformas o de cambios tenemos que ir a profundidad y la principal reforma tiene que ser de fondo tiene que ver con esto que queremos como educación para el país yo he preguntado a varios está insertada la cuarta transformación de nuestro presidente en el actual modelo educativo y de qué manera está insertada y si no está pues tenemos que dar pasos vigorosos para poder lograrlo y una de ellas tiene que ver con contenidos con método de enseñanza qué método de enseñanza ocupamos actualmente ante las adversidades que tenemos presentes necesitamos agilizar el tema educativo desde todas las trincheras padres de familia maestros instituciones he comentado también que es urgente que para lograrlo ocupamos ir a foros foros educativos donde participen los padres de familia por un lado donde participen los maestros y que estos sean coordinados por nuestra institución que es la Secretaría de Educación Pública o en el Estado la Secretaría de Educación y Cultura esto es urgente enseguida de la primera urgencia que es la reanudación completa de clases es una sugerencia pero quiero cerrar diciéndoles que este es un equipo un equipo completo de esta comisión que vamos a transitar en el mismo camino tengan la completa seguridad porque escuché inseguridad y quiero que retorne la seguridad que en esta comisión de educación vamos a estar con ustedes y ustedes con nosotros también abiertos nosotros para escucharlos para estar en donde nos inviten muchas gracias y felicidades maestra por tener la oportunidad de presidir esta comisión gracias diputado próspero le cedo la voz a la diputada Rebeca Silva hablar de educación y cultura es hablar de la llave que permite el progreso de una sociedad damos una cordial bienvenida a tan distinguidos invitados y cuya asistencia pone de manifiesto su compromiso ante la ciudadanía sonorense la presente comisión integrada por siete por siete diputados de los cuales seis somos maestros orgullosamente de diferentes niveles nos van a permitir tener la sintonía y la armonía necesaria para el ejercicio correcto de esta comisión reiteramos nuestro compromiso ante la ciudadanía de hacer nuestro mejor esfuerzo y coadyuvar como un enlace permanente para legislar y gestionar ante diversas instancias de los diferentes niveles de gobierno por oportunidades y proyectos que permitan que la cuarta transformación sea una realidad tanto en el área urbana como en el área rural aprovecho en este corto tiempo el gran apoyo que nos ha brindado el secretario de educación y cultura y la rectora de la universidad de sonora ante las solicitudes y propuestas presentadas llevamos muy poco tiempo sin embargo ahí está presente aquí lo que necesitamos no es solamente preocuparnos sino ocuparnos entonces vemos que esas solicitudes presentadas por diferentes diputados han encontrado eco y créanme que vamos que estamos de plácemes porque por lo pronto en el distrito 14 estamos ya en marcha las puertas del congreso están abiertas autoridades y ciudadanos de la mano podemos fortalecer y redoblar el paso para lograr una sociedad justa e inclusiva para todos y todas solamente me resta agradecerte compañera diputada presidenta de veras esta reunión ha sido muy intensa muy muy productiva sobre todo y creo yo que independientemente aquí no son importantes los colores partidistas aquí yo creo que las coincidencias por el propósito nos unifica a todos muchas gracias y a tomarnos de la mano y continuar los trabajos gracias presidenta gracias diputada rebeca le cedo la voz a la diputada maría jesús castro muy buenas tardes a todas y todos los integrantes de esta comisión dictaminadora a los medios de comunicación al público en general que hoy nos acompaña bienvenidos para mí es un honor formar parte de esta comisión ya que como maestra puedo afirmar que la educación constituye uno de los factores que influyen en el avance y en el progreso de todo ser humano es a través de la educación en donde el ser humano no solo adquiere conocimientos sino que también enriquece los valores tan difíciles de encontrar hoy en día en las personas como la honestidad la sensibilidad la gratitud por mencionar algunos el acceso a la educación es un derecho humano consagrado tanto por la constitución federal como en diversos tratados internacionales y en el estado encargados de garantizarlo por ser la educación una herramienta de transformación muy poderosa en nuestra sociedad es de vital importancia que los gobiernos centren sus esfuerzos por no dejar sin acceso a la educación a ninguna niña niño y adolescente en nuestro estado en este sentido ofrezco todo mi apoyo y experiencia docente a esta comisión para trabajar por una agenda legislativa que no sólo garantice el acceso a la educación y a las y a las y los honorenses sino también que la misma sea calidad perdón que sea de la de calidad y acorde al contexto que estamos viviendo con motivos de la pandemia vamos a reforzar todo los referentes a la educación vamos a tener el apoyo de los de nuestros dirigentes y vamos a a sacar adelante toda esa problemática que hoy nos aqueja es cuanto presidenta y muchas felicidades muchas gracias diputada Castro adelante el diputado Iram Solís muy buenos días agradezco a cada una de las personas que hoy nos se encuentran aquí con nosotros secretarios líder sindical personas diputados diputada Beatriz felicidades por esta encomienda que hoy llevamos tan grande en esta responsabilidad tan grande que es la educación en Sonora definitivamente la educación es un tema que cambia vidas lo digo como parte testigo de eso la educación viene a cambiar definitivamente el entorno la sociedad en la que vivimos agradezco al compañero Enrique sus palabras de verdad que todo lo que nos comentan aquí a mí me gusta ser muy alusivo a lo que dicen y lo dije cuando propusieron en el tema a los compañeros del grupo parlamentario del PAN un tema de la inclusión y en ese sentido me gustaría ser muy alusivo con cada uno de ustedes yo creo que cada uno de ustedes tiene la dicha y la oportunidad de poder escuchar poder ver yo creo que hay que ser empáticos con esta situación yo te pregunto cómo sería tu vida ahorita si tú salieras y no pudieras escuchar y ponte a pensar verdaderamente si no pudieras escuchar por un día si no pudieras ver cómo sería lo difícil lo complicado y yo creo que en ese sentido vamos a actuar empáticamente por ellos y por ellas yo sí creo que hay que actuar y entrarle con ganas a ese tema se está haciendo sí lo veo pero yo creo que hay que entrarle con más ganas en el tema de la educación me llena de honra para mí pues haber trabajado por cerca de ocho años en las comunidades yaquis como maestro universitario y pues vi las carencias que se viven para mí fue una de las experiencias yo creo que como dice la diputada Noriega más bonitas que he tenido el trabajar como docente en las comunidades yaquis porque te das cuenta de la situación que se vive porque no puedes ser ajeno al dolor que se vive en las comunidades yaquis porque te das cuenta cómo llega una muchacha una alumna y te dice maestro tengo que dejar la escuela porque en mi casa dicen que solamente los hombres deben estudiar tengo que dejar la escuela porque me violaron tengo que dejar la escuela maestro porque tengo dos, tres, cuatro hijos los hombres que mantener y es triste ver cómo hoy en día en pleno siglo XXI a veces hace falta información o a veces ese rezago educativo que tenemos yo recuerdo y me dolía mucho ver cómo en las generaciones que atendíamos en lo particular me tocaba mucho estar con los ingenieros industriales y administración entraban alrededor de 20, 25 a la universidad recuerdo que graduábamos dos o tres nada más de las comunidades yaquias por muchas razones la mayoría pues los miraba después trabajando por la situación en las comunidades en Guaymas los parques industriales pero me llenaba de orgullo ver cómo muchos muchachos salían egresaban y hoy en día muchos de ellos pues son gerentes de hoteles son gerentes de empresas y en ese sentido yo creo que los que estamos aquí estamos para eso para impulsar a los jóvenes que hoy en día nos necesitan que hoy en día Sonora necesita crecer en el sector educativo lo comentaba y lo resalto la educación cambia vidas la educación te da la oportunidad de crecer le da la oportunidad al gobierno de tener una economía más grande yo creo que en ese sentido maestras diputados secretario de educación que hoy nos está aquí o con Son Rosa presente cuente con nosotros cuente con el apoyo cuenten con nuestras manos también porque definitivamente hay un reto muy grande en las instituciones educativas y sé porque vengo de un distrito donde desgraciadamente fueron dañadas bastantes de nuestras escuelas cuenten con nuestras manos y lo digo literalmente con nuestras manos para ir a trabajar para ir a agarrar la pala para ir a trabajar y pues instalar esas escuelas que tanto hoy en día pues lo necesitamos muchísimas gracias y que tengan un bonita tarde muchas gracias y que no se han hecho adelante la diputada Roselena Trujillo gracias compañera agradezco la presencia de todos ustedes es es muy grato y y con ganas de cerrar la puerta hacer una encerrona y quedarnos a hacer una mesa técnica de trabajo con 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 su presencia y sobre todo por las áreas que representa y porque son desde sus diferentes trincheras quienes toman decisiones en el ámbito de la educación y la cultura y celebrar que podamos iniciar una relación de trabajo me da de entrada muchísimo gusto agradezco también que la presencia de los compañeros universitarios doctora Rita compañera rectora y a mis compañeros universitarios que hoy están en estos puestos tan significativos le decía ahorita te tengo mucha fe como santito pero creo que que la presencia de ustedes va a marcar una gran diferencia en el que hacer educativo lo celebro y lo celebro enormemente como universitaria y también felicitarlos y felicitar la rectora por el 79 aniversario de la universidad de sonora me congratulo y creo que es algo que todos los sonorenses siempre reconocemos escuchaba con mucha atención todo lo que decían mis compañeros que me antecedieron y creo que esta comisión tiene una labor una doble labor muy importante porque estamos hablando de dos de los escenarios más significativos la parte de la educación la parte de la cultura dos escenarios atravesados por la diversidad dos escenarios atravesados por un buen número de rezagos y de carencias sin duda ahorita todos los que tienen que ver con el ámbito de la educación mencionaban muy puntualmente el nuevo contexto de la pandemia y cómo nos ofrece un escenario de retos en el que tenemos que trabajar tanto desde la parte legislativa pero sobre todo lo decía ahorita muy claro Alejandra desde la parte del presupuesto creo que ese es uno de los mayores retos que debemos de enfrentar en las próximas semanas sobre todo porque el presupuesto implica la posibilidad de fortalecer de fortalecer algunos de las cosas que ahorita en este momento se nos plantean como prioridades y tiene que ver con la tecnología en los ambientes universitarios en los ambientes universitarios perdón y en la educación en general que era algo que no nos habíamos planteado como prioridad creo que el sistema educativo en sus diferentes niveles había ido así como avanzando en esta parte de equipar las aulas infraestructura educativa de tecnología pero de la noche a la mañana esto se convierte en una prioridad y no estábamos preparados para ello y la tecnología cuesta y tener aulas equipadas para poder ir avanzando en la parte de la presencialidad pero también en la parte de la virtualidad es un doble reto y es un doble reto que también implica generar el recurso para la capacitación de los maestros porque no estábamos preparados para ello y lo reconozco como maestra pero sobre todo también me preocupa mucho uno de los indicadores en los que creo que habíamos avanzado mucho sobre todo a nivel de la educación básica y de la educación media superior y que era el indicador de la deserción escolar este indicador hoy después de la pandemia es el indicador que más nos está golpeando y es un indicador que nos en serio que nos coloca en regresarnos 20, 30 años cuando creíamos que ya habíamos que estábamos superando la parte de la cobertura y la parte de la deserción hoy se nos presenta un nuevo reto y creo de quienes dirigen coordinan instituciones educativas es un gran reto y es algo en lo que desde esta legislatura tendremos que coadyuvar muy fuertemente tanto desde lo que nos toca en la parte presupuestal pero también en lo que nos toca legislar y hablando de la cultura me porque pareciera como que como que la educación es el de este binomio es como como lo más prioritario y no es así a final de cuentas la cultura creo que si tenemos que reconocerla no únicamente como ese espacio social de prácticas que nos generan identidad sino también como un espacio de responsabilidad del estado el estado tiene la obligación de intervenir en la cultura el estado tiene la obligación de retomar también bajo su tutela el acceso a la cultura y lo que decía ahorita Lupita me hizo repensar en cómo podemos ayudar desde aquí desde el congreso legislando para que eso sea una realidad sin lugar a dudas muchos muchos retos pero creo que está por demás externarte Lupita que este congreso va a estar aquí para apoyar esa parte y termino y termino señalando algunas cosas porque creo que cada vez que inicia una legislatura pues empezamos con todos estos retos que estamos poniendo sobre la mesa pero también hay que olvidar no hay que olvidar lo que las otras legislaturas han ido dejando también sobre la mesa y que está pendiente por revisar y creo que esta comisión le toca de alguna manera reconocer que la anterior legislatura tuvo el privilegio de poder emitir la nueva ley de educación para el estado de Sonora y eso es un gran logro pero que también quedaron pendientes muchos temas y que esta comisión deberá retomar aquello que ya está puesto sobre la mesa en términos legislativos porque nos permitirá avanzar de una manera mucho más pronta y expedita y sobre todo yo sí quisiera mencionar aquí algo que desde mi ámbito profesional y personal me interesa mucho avanzar y es el tema de la ley orgánica de la Universidad de Sonora que se ha mencionado en diferentes mesas y en diferentes temas yo ayer lo decía en mi posicionamiento por el 79 aniversario de la Universidad de Sonora que hay dos cosas bien importantes que esta comisión debe de retomar para abonar a fortalecer a la Universidad de Sonora primeramente decir que la autonomía es irrenunciable y las leyes orgánicas son perfectibles creo que si partimos de eso vamos a estar en la mejor ruta doctora para poder garantizar que desde este espacio vamos a poder abonar a generar el mejor escenario para la Universidad de Sonora y para fortalecer la máxima casa de estudios mi compromiso personal mi compromiso como académica de 34 años y creo que eso es algo que sí quería mencionar muchísimas gracias Beatriz por esta reunión y pues ojalá pudiéramos también a partir de aquí empezar a generar mesas técnicas de trabajo porque si algo hemos priorizado en esta legislatura es este concepto de parlamento abierto y creo que debemos hacerlo realidad y empezar a transitar en mesas técnicas de trabajo con muchos de ustedes para poder entonces sí que todo esto que se ha mencionado pueda tener tanto la ruta del presupuesto o la ruta legislativa muchísimas gracias a todos muchas gracias diputada Trujillo y ya antes de clausurar también la participación de la diputada Margarita Vélez que si bien no es integrante de esta comisión pero abraza el tema y nos pide el uso de la voz ya rapidito para clausurar a ti presidenta de la comisión a toda la comisión y celebrar pues la presencia de todas las personalidades la masa crítica del sector educativo se hace presente aquí en el congreso y eso habla de pues de la del compromiso del compromiso que hay en el tema y toco que noto que la alfabetización que a principios de siglo que los constituyentes vieron hoy en día pasa por la alfabetización digital tendremos que hablar de ese tema porque es un tema transversal la alfabetización digital es algo que es prioritario también el asunto de de que la la educación la educación es el motor que nos mueve de la asistencia social a la justicia social de como mostraban hace lo mencionaron de pasar de ser los niños del DIF a ser los niños que pertenecen a USAER pero que están plenamente integrados al sistema educativo la educación es el motor del desarrollo social y es un tema transversal la atención al desarrollo social es un tema que pasa por todas las comisiones de este congreso que no solamente es exclusivo de la comisión de desarrollo social o de la comisión de educación es la solución a los problemas torales de Sonora son temas transversales y ahí en eso pues todas las comisiones todos los diputados habremos de estar comprometidos con cada uno de los temas entonces solamente presidentas felicitarte felicitarlos a todos y extenderles un gran saludo a todos los presentes gracias Tada Vélez pues ya si no habiendo otro punto que tratar agradezco al intérprete que es mucho tiempo yo sé no debe de ser tanto tiempo un solo intérprete gracias y agradezco a todos la participación y la presencia este ejercicio de parlamento abierto este ejercicio de escrutinio y participación creo que ha sido muy provechoso les pido que ahorita que salgamos nos tomemos una foto aquí afuera para que no nos vayamos hagamos que los trabajos de esta comisión impacten en una mejor educación y cultura para todos y recordemos educación para todos muchas gracias por su asistencia y buena tarde gracias